Con la firme convicción de hacer que Cacahuatán camine en la ruta del progreso, el presidente municipal Rolfi Gómez Robledo dio el banderazo de inicio de obras en tres diferentes lugares de la geografía municipal. Acompañado del síndico municipal, regidores y directores de área del ayuntamiento, Rolfi Gómez destacó que las tres obras, una en el barrio Emiliano Zapata, otra en el barrio Anáhuatl y una más en la fracción La Soledad, son producto del deseo de los habitantes de progresar y ver fincadas las esperanzas hacia un nuevo Cacahuatán. En el barrio Emiliano Zapata dio el banderazo para que se inician los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico. Asimismo en el barrio Anáhuatl se inició la pavimentación, culminando con los trabajos de pavimentación de camino en la fracción La Soledad de mil metros cuadrados, inversiones provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal mismos que vendrán a beneficiar a los habitantes de esa población rural. En su intervención, el alcalde Rolfi Gómez agradeció a todos y cada uno de los habitantes el esfuerzo dedicado a la gestión de sus obras, redundando en los trabajos titánicos por conseguir una obra de cada comité de barrio. Por su parte, los habitantes agradecieron a Gómez Robledo el inicio de las obras, consensando todos en que el trabajo del ayuntamiento ha sido un trabajo por demás de atención respetuosa y de acercamiento.